Hola a todos y vamos a terminar Chenoblade. Bueno, esta es la pantalla de inicio del capítulo 10, que falta por verla. Así que, bueno, vamos a empezar. He preparado ya un equipo para este combate que cubre todos los elementos. Así que lo que voy a intentar es hacer un combo máximo. Bueno, una explosión máxima creo que se llama. Vale, el equipo es este. Vale, pues venga, vamos para allá. Y no sé si ahora saldrá escena o solo va a ser al hablar eso. Bueno, ahí podemos ver por dónde hemos venido. Vale, ahora mismo. Cuando vamos a pasar la puerta se guardará la partida autónicamente para que si nos matan o cuando terminemos volver aquí, justo en este momento. Y, bueno, tenemos que ganar el combate entero. No podemos continuar. Vale, pues vamos allá. Gracias. 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 Bueno. la primera vez que luché me pasó que me hizo un ataque y caí abajo bueno este combate tiene dos fases aunque no es muy complicado solo tenemos que quitarle un cuarto de vida creo lo próximo ahora mismo y luego será el resto vale vamos a ver considero el primer orbe esto no importa mucho porque cuando se reinicia el combate luego eh eh Los orbes que hemos conseguido los perderemos Así que bueno, solo para ir un poco rápido Vale, vamos a empezar el siguiente Bueno, no, lo he hecho antes de tiempo Vale, ahora sí Realmente no le debe quedar mucho El único problema que os puede dar este combate es... Bueno, el ataque que va a hacer ahora Esto nos anula la curación Y podría daros algún problema Pero lo que pasa es que como tarda mucho en volver a atacar Os da tiempo de sobra de que se os recupere esto De la anticuración ¿Veis? Ya se me ha recuperado Y lo otro que hace es que a veces invoca enemigos Que son los robots a los que nos hemos enfrentado antes Pero son un poco más débiles Y cuando los invoca No nos ataca Vale, creo que este ataque es de los más fuertes que tiene Sí, creo que es este Y luego al final hay otro que si nos da... Ahora mismo no sé si me mataría Pero... De forma normal te debe matar de un golpe Pero bueno, cuando lleguemos a ese momento ya lo explicaré Ahora ha invocado a los robots Pero vamos a intentar terminar este combo antes Porque como está a punto de terminar la primera fase A ver si lo llega a cargar Ahora solo envía uno Pero más de dónde enviará tres de la vez Bueno No sé si son tres o dos Diría que tres Que llega a enviar, sí Venga, es por ahí Bueno, más falla Bueno, da igual Voy a matar a este Rápidamente ¿Veis? No tiene mucha vida Lo baja bastante rápido Naturalmente esto lo ha hecho Porque si fueran como los que estaban Fuera Pues tardarías mucho Y podrían Podría complicarse mucho el combate Los tendrían que haber puesto a un nivel Más bajo Seguramente Si fuera la intención Ah, mira, ya ha muerto Bueno, y vamos a atacar a nada Bueno, no me he dejado ningún Ah, mira, ya ha terminado la primera fase Vale, vamos a ver otra escena Gracias, mira, ya ha terminado la segunda fase Gracias. 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 Ahora está ahí detrás. Si tenemos que esperar. Nos va a hacer un nuevo ataque. Vale. Normalmente. Si estáis en el 70. Esto nos matará. Bueno y ahora cuando venga. Empecemos a luchar. Venga. Vale. Vale pues ahora si vamos a intentar. Conseguir el máximo número de dwarves posibles. A ver cuantos consigo. Y si creo que es la primera vez que veremos. Bien un ataque en cadena. Vale si está listo. El de agua pues lo haremos. Uno de los dos. Vale. No están. Así que voy a hacer el nivel 3. Venga. Y cuando le quede. Creo que un 25% aproximadamente. Va a hacer ese ataque del que hablaba. Que. Te puede matar de un golpe. Ay no. Lo he hecho. Muy temprano. Bueno no pasa nada. Vamos a ver. Voy a cargarlo. Ahora iré a cambiar de personaje. Es que. De momento me va bien. A ver si podemos. Cargar los otros. Vale. Ahora si lanzaremos el de agua. Vale. Allá vamos. Que antes lo hemos fallado de este ataque. Y bueno. Ahora cuando derrote saldrá. Las escenas finales. Y los créditos. Y. Quedaos hasta el final de los créditos. Porque hay la típica escena más. Y bueno. Ya lo. Lo dije en el anterior vídeo creo. Que. Cuando me dejen atacar. Ahora tengo que. Tengo que matar a estos. Después de los créditos. Voy a estar viendo. Algunos de los créditos que tengo. Y daré un poco. Mi opinión sobre el juego. Y si. Si lo recomiendo. Que me parece. Referencia. A los otros dos que han salido ya. Bueno. De momento vamos a centrarnos en esto. Son dos. Solo al final. Si. Vale. Pues. Me he equivocado. El problema que dan esto. Es este. Este ataque. Que me acabo de hacer. Si estáis muy cerca de ahí. Al borde. Os podéis caer abajo. Y morir. Y es lo que me pasó la primera vez. Creo que fue. Justo cuando aparecieron estos. Que caí y morí. Pero eso. El combate en si. No es muy complicado. El del jefe final del primero. Si que. Podría dar. Algunos problemas más. Pero este me ha parecido. Bastante más fácil. Bueno. Este. Estará. Los otros están. Ah. Están esperando a que se acerque. Ni me había fijado. Vale. Creo que estos pueden dejar. Pueden darnos cristales. Diría que me dio uno una vez. Uno de estos. Y bueno. Como os podéis imaginar. Es de estos juegos. Que cuando. Termines el eje final. Te vuelven atrás. La razón la veréis. Claramente. De este combate. En la escena. Pero os lo podéis imaginar. Vale. Eso es un cristal. No. No lo es. Bueno. Cuando se acerque. Vamos a. Creo que toca el de fuego. Ahora mismo. Tiene dos. Sí. A ver si en alguna actualización. Ponen. El número de orbes que tienes. En ese momento. Porque tener que. Con un enemigo tan grande. Es fácil de verlo. Pero con los que son más pequeños. O los que no caben en la pantalla. Y están muy cerca de ti. No te das cuenta. Venga. Vale. Ya viene. Me falta muy poco realmente. Ahora que lo pienso. A ver. Que alguien haga el de. Vale. Eléctrico. Hacemos el de fuego. Y luego haré. El de viento. Quizás. Bueno. Sí. Es el único que me queda. Que puedo hacer. Venga. Tampoco quiero. Hacerle demasiado daño. Porque me gustaría. Hacer ataque en cadena bien. Pero. No sé. Lo veo muy justo. A ver. ¿Qué puedo hacer? Tierra y eléctrico. Vale. Bueno. Aún no puedo hacerlo. O podría hacer el de hielo. Sí. Vamos a hacer el de hielo. Y hacemos un cambio. Y lo terminamos. Vale. Ventisca. Justo ahora tienes que hacerlo. Espera. Espera. Creo que llega. ¿A quién está apuntando? Creo que pone a nivel 70. Así que debería ser el jefe. Sí. Sí. Exacto. Vale. Pues. Vamos a terminar el combate. Tenemos cuatro, ¿no? Sí. Es suficiente. Vamos. De sobras. Vale. Pues. Por si no había explicado esto. Mira la vida que le he quitado. Los ataques en cadena consisten en que tenemos que atacar con el elemento contrario al del que tenemos el orbe. Y ahora voy a intentar alargarlo un poco. Vale. Si es de un elemento que no es el bueno, haces solo un punto de daño. Si es el bueno, haces dos. Y la idea es romper estos cristales para tener un turno más. Y cuantos más consigas romper, más se aumenta ese multiplicador de daño. Se han muerto los otros de paso. Así que me parece bien. Vale. Todos rotos. Ahora vamos a conseguir un... Un... Explosión máxima. Eso. Mira, cuidado. Y lo que hacen es... Bueno. El último que ha atacado hace un... Un ataque en nivel 4. Aunque parece bastante daño lo que estamos haciendo. Si tenéis 8 orbes podéis llegar a hacer... Por 6.000. Un cristal común. Me ha dado jefe final. Bueno. Ahora, como digo, quedamos hasta el final. Y luego hablaremos. Ahora más. Make 1 1.4... Más... Las 2.5... Promópadas 3.7... Col House. Portable. 2.5... Passable. Do'són. 3.7... Gracias. 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 Hemos terminado. He tenido que cortarlo un poco. Bueno. Lo habré cortado porque se ha estado dos minutos cargando. Ah. Esta pantalla es diferente. Si termináis con el nuevo juego plus. Ah. Vale. A ver. Vamos. Vale. Tenemos la. Al nuevo juego plus. Podemos volver a hacerlo. Vale. A ver. Ah. Voy a empezar a abrir cristales y mientras. A ver un poco de fuego. Para empezar. Ah. Bueno. Esta empresa tiene unos. Aproximadamente unos. 100. Un poco más de 140 trabajadores. Y. Un dato curioso es que. Bueno. Os imaginaríais que todo el mundo ha trabajado en un juego. Pero. Realmente no. Ah. Lo que ocurrió es que. A Nintendo. Le hacía falta más personal para trabajar en el mundo abierto de Zelda. Y. Y. Lo que hicieron fue. Llevarse a 100 trabajadores. Ah. Para que ayudaran. Así que. Prácticamente. No en su totalidad. Pero prácticamente buena parte de este juego. La hicieron. Poco más de 40 personas. Por eso. Ah. Muchos elementos. Si os habéis secado los créditos. Salían varias empresas. Porque. Temas como los modelados. Los tuvieron que. Que. Dejar que lo hicieran otras empresas. Porque si no. No les daba tiempo. Ah. La. La interfaz. Que tiene algunos problemas. Le faltan cosas. No está muy bien explicado. Tampoco. Eh. Hay elementos. Que. Solamente los habréis entendido. Porque los he ido explicando. Porque. Si. Si lo vas leyendo. De como te lo dice el juego. No te acostumbra. A enseñarlo muy bien. Te ponen. Te explican. Como hacer una cosa. Pero no. Te obligan a usarla. Cosas de este estilo. Y además. No puedes volver a verlo. Son cosas. Que han ido arreglando. Con. Las llegadas. De las actualizaciones. Que. Me parece bien. Pero aún. Quedan algunos. Problemas. Que arreglar. Que imagino que lo irán. Seguramente. Para la expansión. Como. Estarán trabajando. Todo el equipo. Eh. Veremos. Mejoras. En. Este aspecto. Bueno. Eh. En cuanto al juego. En si. Comparado. Con. Los dos. Anteriores. Yo diría. Que. El que menos. Me gusta. De. Digamos. De esta saga. Sería. El X. No porque sea peor. Sino. Porque. Me interesa. Que. La historia. Aunque esté bien. Que se termine. Y. Si habéis jugado la X. Pues. Sabréis que. Lo han planeado. Como un proyecto. A futuro. Y. Digamos. Tiene una historia. Que. Se empieza a complicar. Y eso. Pero no se termina. La dejen en un punto. Que. Bueno. Eh. Cuando quieran. Pues. La continuarán. Tanto. Como el 1. Tienen. Una conclusión. Por eso. Es lo que me acostume. Me. Me gusta más a ver. Solamente lo próximo. Que veremos. Será. La segunda parte de X. Porque bueno. Han dicho. Que quieren hacerlo. También te quieren hacer. Una maestra. De un juego original. De X. No del 1. Y. Quieren hacer. También. Un tercer juego. Pero este tercer juego. Lo veo ya. Para bastante futuro. Porque. Con el tiempo. Que se. Tirarían a fin. No. Eh. Vale. Bueno. Pues. En cuanto a este juego. Eh. Cosas. Malas. Que tiene. Podríamos decir. Es eso. Que. Que dicho. La presentación. En si. En general. Está. Bastante. Poco. Cuidado. Cosas. Como. Por ejemplo. Esto. De saltarnos. Las escenas. De los cristales. Debían haber estado. Desde el día 1. Y. No. Estuvieron hasta. Creo que. Casi febrero. No se. Si en. Enero. Ya lo pusieron. Pero fue. Para finales. Tardan demasiado. A otras cosas. Que. En el. Pase de temporada. No lo he comprado. Hasta ahora. Porque. Lo que habían sacado. Hasta este momento. Era. Muy poca cosa. Cosa. Solo. Misiones. Y. Bueno. Poca cosa más. Y ahora. Que han sacado. Ya. Algo grande. Pues. Ya vale más la pena. Y. Bueno. Valdrá más la pena. Con la expansión. Que sacarán. Porque si. Bueno. Si no. Lo sabéis. Ellos. Lo describen. Como. Prácticamente. Así que. Imagino. Que serán. Unas. 10. 20 horas. Naturalmente. Lo subiré al canal. Porque. Lo tengo. Comprado. Pero. Seguramente. Haré lo de. Lo jugaré. Por mi cuenta. Y luego. Haré un nuevo juego plus. O. Empezaré desde cero. Y ya está. Por el hecho. De que. Así. Puedo. Jugarlo rápido. Que es lo que me interesa. Ver. Como acaba. Porque. Ya sabéis. Que si. Hoy en día. No te juegas. Un juego. Rápido. Al. Ya. Te empiezan a salir. Vídeos. Información. De. De todo. Y no puedes. No puedes disfrutarlos bien. Bueno. Ahora sí. El. Juego en sí. Lo malo. Ya os lo he dicho. Estas. Prácticamente. Cosas de presentación. Presentación. Encontraría. Aparte de que algunos escenarios. Son un poco menos inspirados. Este último. Lo entiendo. Porque. Digamos. Es el final. Y. Tiene más lógica que sea así. Por lo que es. Pero algunos escenarios. Si que. Están más trabajados. Sobre todo. Por las zonas del principio. Que para. Las del final. Que acostumbran a ponerte muchos enemigos. En un pasillo. Con pocas cosas para explorar. Vale. Aquí estamos. Y. Que más. Eh. Bueno. Tema gráficos. Eh. Lo que más me gusta. Sería. Cómo se ven los personajes. Han elegido. Un. Un estilo diferente. Para este juego. Pero. Les han quedado bastante bien. Los personajes. Con eso han conseguido. Eh. Superar algunas de las quejas. Que hubieron con el anterior. Que era que. Los personajes eran muy inexpresivos. Que parecían muñecos. Y. Bueno. Me gusta que. Que haya quedado así. No. No. No hay para hacer nada mal. Pero. Seguramente. Para el próximo. Bueno. No sé. No sé si van a cambiar el estilo. O. O. Van a mantener este. Eh. Más cosas. En gráficos. Bueno. Eh. He hablado del tema de los escenarios. Eh. También me parece que. Para lo poco. Trabajados. O. Pocos elementos que hay en escenario. A veces. El juego. Le. Le cuesta un poco. Funcionar. Tiene bastantes caídas. De FPS. Eh. La resolución. Creo que no llega a 1080. Y. Bueno. Creo que son cosas. Que las habían arreglado. De tener el equipo entero. Eso. Estoy seguro. Porque. Algunas de estas cosas. Las han ido mejorando. En actualizaciones. Pero bueno. No sé hasta que punto. Lo podrán llegar a. A mejorar. Eh. Debería estar gastando los turbos. Porque. Como total. No voy a. Hacer más videos de abriendo cristales. Da igual. Eh. Que más. Bueno. Eh. Jugabilidad. Me gusta más. Esta jugabilidad. Que. Que. Que la que. Que la que tenían primero. Eh. Este. Tipo de sistema. Digamos. Dentro de lo. Que es. Que. Estilo. Pokémon. Podríamos decirlo. De conseguir muchos personajes. Ah. Diferente. Hay diferentes tipos. Y eso. Me ha gustado como funciona. Lo que no me ha gustado. Es que. Algunos cuesta mucho. De que. De que los consigas. Estas. Como estáis viendo. Pero. Bueno. Aún así. Con los comunes. Puedes. Hacer bastante. Así que. Tampoco. Es un. Es un problema. Muy grande. Pero bueno. Anden. De nivel 1. Y además. Cuando todo el mundo. Vio. Que había. Este sistema. De un principio. No esperamos. Lo peor. Tipo. Bueno. Si veis. Oído lo que pasó. Con Battlefront 2. Eh. Podrían haber. Hecho. Perfectamente. Que los cristales. Se pudieran comprar. Eh. Con dinero real. Y. Fuera de los del pase temporada. No se puede comprar ninguno. Y. Bueno. Realmente. Esos son como un extra. Porque veis. No me ha salido nada tampoco. Eso no es que he abierto. En el anterior vídeo. Eh. Pero bueno. Era un sistema. Que era bastante fácil. Que lo monetizaran. Y. Y. Me alegro. Que no lo han hecho. Lo han. Bueno. Me parece bien. Eh. Bueno. Y eso. El tema de. Tener que ir cambiando el personaje. Eh. Los elementos. Que esto es algo. Que no estaba en los anteriores. Y. Bueno. Da la sensación. Que faltaba. Realmente. No te das cuenta. Pero. La mayoría de RPGs. Tienen. Este sistema. De. De elementos. O. Tipos. Que. Uno gana otro. Y. Seguramente. Lo mantendrán. Ya a partir de ahora. Para los siguientes. No se. Como en X. Lo podrán hacer. Tendrán que buscar. Alguna forma. Quizás. A los robots. Darles. 100 elementos. Podría ser. Y. Y. Eso. Que. Este sistema. Me parece bastante bien. Sobre todo. Como funciona en combate. Han hecho. Cambios. Como por ejemplo. Que no puedes. Moverte. Y atacar a la vez. Así que. Se vuelve un poco más importante. La posición. Donde estás. Eh. Hemos vuelto a tener. Tres personajes. No cuadro. Como en X. Pero eso ha sido. Porque. Que. Por temas de. Potencia. Ya lo explicaron. Que. Como. Aunque tengas. Tres personajes. En realidad. Son seis. Eh. Así que. Habría. Problemas. De. De. De funcionamiento. Y no. No han podido. Poner cuatro. Pero que si no. Lo habrían hecho. Eh. Luego. En cuanto a dificultad. Es. Bastante baja. Eh. Creo que. El más difícil. Diría. Porque. Además. Como solo. Creo que. El nivel máximo. Era 60. Y. Podría. Complicarse. Bastante. Luego. Diría. Que. El segundo. Más difícil. Es. Es. Bueno. Tiene. Referencias. Y elementos. Del uno. Pero. No hace falta. Jugárselo. Sé que. Si. 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 Os lo. Queréis saltar. El primero. O no lo habéis jugado. Podéis jugar este perfectamente. Y lo jugar al primero. Aunque. Recomiendo jugar a los dos. Porque son. Son muy buenos juegos. Igualmente. Y. Bueno. Eso. Bastante fácil. Solo. Una vez. He tenido que ir a. A subir nivel. En mi primera partida. Y no tuve que subir mucho. Solo fue. Realmente. Bueno. Creo que. Subí nivel. Y luego. Mmm. Cambié. Un poco. El equipo. Y ya me fue mejor. Así que. Es encontrar un poco. El equipo. Que os vaya bien. A vosotros. Y bueno. Eso es lo que me gusta. Principalmente. Ligándolo. Al tema. Del gameplay. Que te da. Muchas. Probabilidades. Como en Pokémon. De. De hacerte un equipo. Hay. Muchos tipos. De personajes. Que tienen. Sus propias. Realidades. Algunos son. Bueno. Se divide. Atacante. Curador. Y. Y. Defensivo. Seguramente. Si. Vuelven a aprovechar. Este sistema. Que lo veo. Un poco. Difícil. Si. No encuentran. Una razón. De historia. Buena. Meterán. Más. De clases. De personaje. Y. Bueno. En cuanto. La historia. Diría. Que. Me gusta. No sé. Diría. Igual. Que el primero. Es que. No. No sé. Si poner. Uno. Por delante. De otro. En mi opinión. Esto. A mucha gente. Le gusta mucho más. La del primero. Primero. A mi. Me ha gustado. Bastante. Esta. Porque. Me da la sensación. Que la del primero. Realmente. No empieza. A despegar. Es decir. Al principio. Ocurre. Algo. Bastante fuerte. Y te dan ganas. Empezar a jugar. Pero luego. Digamos. Que. Como que. Baja el nivel. Bastante. Y se vuelve. Bastante tranquilo. Hasta cierto punto. Que es casi. La mitad del juego. Lo que. Se podría considerar. Que ya vuelve. A subir. Y luego. Es. Sin parar. Hasta el final. Y este. Me ha parecido. Que es bastante. Equilibrado. Excepto. Algún momento. Como al principio. Del. Capítulo 3. 3 o 4. No. Capítulo 4. Al principio. Capítulo 4. Que. Volver a. A una zona. Que ya habíamos. Explorado. Y bueno. Pierdes. Como. Perdí. Creo que. Me tiré. Todo un vídeo. En. En esa parte. Que es el primero. Del capítulo 4. Y. No aportaba. Nada. A la historia. Esa es la única parte. Que diría. Que baja. El nivel. Y. Durante el resto. Se. Te mantiene. Bastante. Interesante. Y luego. Cuando llegas. A partir del capítulo 7. En adelante. Lo mismo. Que en el primer juego. Se vuelve bastante. Más interesante. Y. Y. Tienes más ganas. De avanzar. Para ver. Que es lo que ocurre. Realmente. Nogé. Así que. Por eso. Me gusta más. El mundo. El primero. Se notaba más. Conectado. No. Claro. Estaba conectado. Porque era. Por tal y como era. Y en este son. Zonas. Separadas. Pero. Me. Me gusta más. La estructura de historia en este. Digamos. Podríamos decir. Aún así, como digo, recomiendo ambos juegos, si podéis jugar al primero en una New 3DS, por ejemplo, yo lo subí jugándolo en emulador, el Dolphin, y creo que en el vídeo que lo subí puse la versión de emulador que estaba usando yo, así que lo podríais coger de ahí si os podéis mover con vuestro ordenador, y si no, la versión de New 3DS también la tengo y me la he pasado unas cuantas veces, y aunque se ve un poco peor por tema de resolución, el juego va bastante bien, no hay ningún problema, y lo podéis disfrutar perfectamente, también tiene alguna novedad como un modo para ver, escuchar la música y ver modelos del juego, bueno, poca cosa más, me estoy equivocando aquí, vale, Y a ver, ¿qué más podríamos decir? Bueno, en general, si os recomiendo este juego, bueno, imagino que, por lo que he hecho hasta ahora, os podéis imaginar que sí, en mi opinión, El problema que tiene es que es muy largo, como es, a ver cuántas horas llevo, 215 pone, sí, y tardé 80 en terminarlo la primera vez, así que bueno, esta 80-100 horas la historia os puede llevar, Si jugáis bastante tranquilamente, si vais a hacer el 100%, os puede durar 400 horas la primera partida tranquilamente, y bueno, un tema a recomendarlo, si os gustan los RPGs, seguramente no os, no sea ningún problema para vosotros, Seguramente ya lo habréis estado siguiendo, si no os gustan, si no os gustan, ya es un poco más difícil de recomendar, porque al ser tan largo y eso, si no lo jugáis muy seguido, no, no sé, podéis perder un poco por cómo ibas de la historia y eso, y bueno, Realmente, eso, que lo pruebe, si podéis, probadlo, si os gusta el sistema de combate, y a poder ser, probad el sistema de combate completo, no el que os dejan al principio del juego, porque está muy limitado, Y si os gusta, y veis un poco de historia y os gusta, pues sin ningún problema, id a por el juego, porque os darán muchísimas horas, o la otra opción que tenéis es comprar la expansión, Que la sacarán como juego aparte también, sin necesidad de que tengáis este, y como sirve de precuela, no os enteréis de detalles de la historia y además conoceréis el pasado del juego Y además, bueno, como es más barato, pues eso, tampoco, si no os gustará, no perdéis tanto Bueno, pues, en general, esto, espero que os haya gustado, nos veremos cuando salga la expansión, que en principio creo que era medianos de septiembre, aquí lo pone Fecha de lanzamiento, la I Otoño, no, aún no han cambiado, ¿esto qué es? Ah, vale, modo desafío, vale Y aún faltan cosas para que salgan del De la expansión, de la pasión de temporada, como esos dos que están marcados, imagino que saldrán durante verano Y quizás salen con alguna misión, podría ser Y poca más Eso que digo, me ha parecido muy bueno el juego El año pasado, que es cuando salió, en finales de 2017, aunque salieron juegos como Zelda y Mario Para mí este juego fue el mejor del año Aún con todos los problemas que tenía Así que, bueno, si os gusta en este estilo de juego, dale una oportunidad Y lo que digo, no lo valores por lo que ocurre Sé que es un poco difícil, esto es lo que voy a decir Pero no lo valores por lo que ocurre en las primeras 30 horas de juego un tema gameplay Ni historia, porque luego va Arriba Empieza a mejorar y eso Problemas que tiene En eso Que es lo que imagino que dejaría a la gente Fuera de probarlo O que lo dejarías de jugar Porque es muy largo y eso Llegar a A este punto Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y bueno Dentro de un tiempo subiré Un vídeo con todos los superjefes Para que podáis verlo Y si me consigo pasar Alguno de los desafíos de nivel Difícil Pues seguramente también suba un vídeo mostrándolo Para que lo podáis ver Bueno, pues eso Espero que os haya gustado Y nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!